Para este acto inaugurado nos acompaña la doctora Elizabeth Fuentes Rojas, directora de la Facultad de Artes y Diseño. Doctora Ana María Martínez Vázquez, directora del Instituto de Investigaciones y Materiales. El maestro en Ciencias, Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, director de la Facultad de Artes, el doctor José Francisco Montiel Sosa. Hola otra vez, bueno pues yo les voy a hablar un poco de este tema que es tan importante, del primer museo de América. Todos sabemos que la academia se fundó en 1781, en realidad se fundó primero como estudio público de artistas y luego ya cambió a Real Academia. Pero nosotros tenemos el mérito de ser el primer museo de América porque desde 1781 empezamos a traer piezas a la academia. La escultura que vino con la academia trajo un corte, un rechazo con toda la escultura colonial. La riquísima escultura barroca, el estofado, la imaginería de tres siglos de barroco a juicio de los académicos no es. Yo les voy a hablar de arquitectura, es una de formación profesional. Bien, la academia de San Carlos representa para la arquitectura un par de aguas, un par de aguas importantísimo, un antes y un después. La academia de San Carlos representó cambiar el sistema de formación de los arquitectos, cambiar el sistema por el cual tenían el acceso. La academia de San Carlos es un par de aguas, un antes y 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 un antes. La academia de San Carlos es un par de aguas, un antes y un antes y un antes y un antes. Estos objetos que hago normalmente a lo largo de 40 años los he hecho en superficies bidimensionales y normalmente se les conoce como pinturas. Entonces, ya tenemos algo así como 50 mil años, 60 mil años sobre superficies utilizando materiales, ¿no? Estos materiales que perviven todavía algunos de ellos. Porque se pensaba un poco como sucedía con las pinturas, ¿no? Las pinturas, uno tiene una pintura como la pintura tradicional, la barnices. Y entonces después le quitas el barniz, le cambias el barniz y la protegiste, ¿no? De hecho se le llamaba capa de protección al barniz, ¿no? Los restauradores, yo a mí así me enseñaron, ¿no? La capa de protección. Pero en realidad ahora, como los nuevos, o sea, hoy en día en todas las universidades en el mundo, lo que hacen es que trabajamos de cerca con los científicos. Porque la ciencia ha ido avanzando muchísimo, ¿no? Lo que se sabe de los polímeros y de las superficies porosas en los 60's a lo que sabemos hoy, de cómo se comportan las superficies porosas, es un mundo de diferencia. Y yo quería tener la oportunidad de hablar aquí y decir que es un material. A ver, hablamos de materiales y no hemos definido qué es un material. Entonces la materia en la secundaria y en la primaria ya nos dijeron que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. O sea, todos nosotros tenemos masa, ocupamos un lugar, somos materia. La materia es todo lo que nos rodea. Pero un material, ¿qué es un material? Pues un material lo definimos nosotros como el todo pedazo de materia al cual nosotros como seres humanos le damos una olabas. La exposición del 233 aniversario de la Academia de San Carlos Tiempos de Creación nos obliga a la publicación de un catálogo. Esto como parte de una tarea institucional que es el registro de la producción e investigación de nuestros creadores. La formación de públicos y la educación de los mismos. El catálogo aporta elementos para acercarnos a la fundamentación teórica de las obras. Ofrece información sobre los creadores y su aporte al arte en general. Algo muy importante son las posturas de los participantes, la conformación de una memoria y un registro para la institución, así como para los diferentes públicos, sin otra intención que rescatarlos del simple recuerdo. Gracias. 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 Gracias.